¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Queremos saber qué hacías con esa mina. ¿Y a vos qué te importa? Hablá, Pokémon, hablá. Yo no hice nada. Escuchame una cosa, escuchame una cosa. Ni vos ni nosotros queremos que se case, ¿está claro? Así que hablá, dale. No puedo, ahora tengo que devolver el auto a la empresa. No vas a devolver nada, escuchame. Vos te pensás que somos idiotas, nosotros. Te estaba queriendo manducar a la rubia arriba del auto. Hablá ahora. Yo no hice nada. Que no vas a hacer nada. Escuchame, una vez en la vida sé las cosas bien. Decínos la verdad y yo te juro que no se lo digo a la monita. No puedo, no puedo, no puedo. ¿Qué no vas a parar? Ya mismo vamos al civil y vas a contar toda la verdad. ¿Escuchaste? ¡Cállelo!